Música Que les escuchen un aplauso para las porritas Música Gran historia tiene esta maravillosa escuela Recordemos el inicio, la fundación de ella Primeramente como número 48 Esa técnica número 48 Nació en el Instituto Tecnológico de El Saba El Saba, formador en sus escuelas de grandes periodistas Esa nueva es la técnica 48 Arriba nuestras escuelas, arriba nuestras generaciones Que siempre han dado mucho en el centro de la universidad Música 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 Gracias por ver el video.